Hoy exploraremos un sueño que puede resultar inquietante. Soñar con hormigas negras en la cama, las hormigas, criaturas diminutas pero trabajadoras, pueden aparecer en nuestros sueños con diversos significados. En este video, desentrañaremos las posibles interpretaciones y mensajes ocultos detrás de la presencia de hormigas negras en la cama. Estos son los cinco posibles significados de soñar con hormigas negras en la cama. 1. Sensación de invasión o falta de privacidad. La cama es un lugar íntimo y personal asociado con el descanso y la relajación. Soñar con hormigas negras en la cama puede reflejar una sensación de invasión en tu vida cotidiana. El sueño podría indicar que te sientes invadido en tu privacidad o que hay personas o situaciones que están entrometiéndose en tu espacio personal. 2. Preocupaciones y pequeños problemas cotidianos. Las hormigas son conocidas por su laboriosidad y por ocuparse de pequeñas tareas. Soñar con hormigas negras en la cama puede representar preocupaciones o problemas cotidianos que te están molestando. El sueño te invita a prestar atención a los detalles y resolver esos asuntos para recuperar la tranquilidad. 3. Sentimiento de culpa o remordimiento. Las hormigas son criaturas que trabajan en comunidad y se organizan en función de sus tareas. Si sueñas con hormigas negras en la cama, puede ser una manifestación de sentimientos de culpa o remordimiento relacionados con acciones pasadas. El sueño puede estar señalando la necesidad de enfrentar y resolver esas emociones negativas. 4. Persistencia y trabajo arduo. Las hormigas son reconocidas por su laboriosidad y su dedicación al trabajo en equipo. Soñar con hormigas negras en la cama puede simbolizar tu compromiso con el trabajo arduo y la persistencia en la consecución de tus metas. El sueño te anima a seguir esforzándote y a tener paciencia para alcanzar tus objetivos. 5. Necesidad de limpieza y orden. Las hormigas a menudo aparecen en entornos donde encuentran alimento o residuos. Soñar con hormigas negras en la cama puede ser una señal de que necesitas hacer una limpieza en tu vida, tanto física como emocionalmente. El sueño te insta a deshacerte de cosas innecesarias y a crear un entorno más ordenado y equilibrado. Suscríbete para más videos.